Leo de mi vida, Leo de mi corazón, comenzamos nuestro horóscopo de la buena suerte, sacamos una de nuestras cartas y buscamos que es el 6 de copas, el 6 de copas es una carta bastante efectiva porque ya se está diciendo de que viene como una alegría, viene una situación así como que las cosas negativas que estaban en la relación se van a convertir muy positivas ¿por qué yo digo esto? porque el 6 de copas habla de esas situaciones donde de repente estábamos como en conflicto, llegamos a una buena comunicación, llegamos a unos buenos acuerdos y a la final ahora si vamos a viajar, vamos a compartir con la familia, con los hijos, yo siempre lo he dicho que los matrimonios, las parejas, las relaciones tienen que pasar por tormenta, tormenta difícil es para poder madurar y esta carta te lo está diciendo en el día de hoy, entonces ¿qué pasa contigo? oye no te me pongas a la defensiva, de lo contrario yo creo que tenemos que volvernos a la ofensiva ¿verdad? para poder aceptar muchísimas cosas, la defensiva es una cosa, la ofensiva es otra ¿verdad? entonces vamos a aprender como un poquito a suplir las necesidades, a suplir las cuestiones de los cambios y más que todo por estos momentos que vas a atravesar por cuestiones a nivel de la salud, esta carta nos habla muchísimo de esas situaciones que por un momento estás así como que a la perspectiva, a los cambios, estás así como que a lo mejor queriendo hacer las cosas, no haciéndolas, no aceptándolas, pero ya tú sabes lo que te quiero decir, los compromisos se van a volver muy importantes para ti y yo diría que entre esos compromisos puede haber dado a lo mejor como un cambio laboral, aceptar también una condición hasta a lo mejor de mudanza, pero viene como personas a tu casa y esas personas a tu casa tienes que recibirla con todo el amor del mundo y no estamos diciendo que pueda ser a lo mejor como la suegra, como siempre le echamos la culpa, usted sabe que siempre me estoy metiendo por ahí por ese lado ¿no? pero mire, no es la idea, aquí la cuestión es que todos comamos en paz, que se puedan limar las asperezas ¿verdad? que se puedan limar esos problemas que ya se habían venido suscitando desde el año pasado ¿verdad? es una carta donde te está diciendo a ti, habrá alegría, habrá lágrimas, habrá tristeza, pero vas a salir airosa, vas a salir airoso de todas las circunstancias, cuestiones de salud con esta carta, yo te diría que hay que tener mucho cuidado con las cuestiones pulmonales, con las cuestiones respiratorias, porque llegas así como un proceso como que te faltara el aire, podríamos estar también padeciendo de un poquito de asma ¿no? y no quiere decir que tú contraigas esa enfermedad o que la tengas de hace mucho tiempo, pero es como que falta como limpiar nuestros pulmones, hacer un poco de ejercicio, ahí hasta donde yo quiero llegar contigo, buscar la forma de equilibrar nuestro metabolismo ¿no? porque en cierta forma lo necesitamos en este momento, se puede hablar de la pérdida del cabello por falta de vitamina E, nos falta así como ciertos nutrientes en nuestro cuerpo para balancear, me gustaría que lo pudieras hacer, buscaras un nutriólogo, buscaras una persona que te indicara como es este proceso ¿no? para que lo puedas aceptar, te mando muchísimas bendiciones Leona, Leona, espero, León, espero que por favor aceptes estas condiciones de lo que te estoy diciendo y las cosas van a ir cambiando a su medida, Scorpion de mi vida y Scorpion de mi corazón, que bueno que me acompañas en el día de hoy, sacamos una carta para ti y en este caso es el mago, el mago es la magia, las bendiciones, ¿qué te quiere decir esta carta? que definitivamente los compromisos que has ido aceptando poco a poco, mira ahí estás batallando, estás saliendo muy bien de todo esto, las cuestiones económicas, parece que puede haber un ofrecimiento, este ofrecimiento se va a convertir en una obligación muy importante no solamente para ti sino para tu familia, personas de este signo que estén trabajando como en una fábrica, que estén implementando su propio negocio y le va a ir muy bien, sin duda, sin problema, da el paso porque a veces estás como dudando de ciertas historias con el crédito, que si lo hace, que si no lo hace, oye tranquilo, yo siempre he dicho que si no se endeuda uno nunca va a tener nada ¿verdad? y eso más bien te va a obligar a que tú estés trabajando y luchando, buscando el dinero para poder pagar esos intereses, pero mira aquí vienen buenas opciones y esas buenas opciones también te las va a brindar tu parte familiar porque pareciera que entras como un proceso como de que te estás juntando con un hermano, estás buscando la forma de una sociedad y va a ser muy importante, relevante en el momento de esta historia que vas a empezar a construir poco a poco, hay como un alejamiento y te lo voy a decir así bien claro, hay como un alejamiento como de un hijo tuyo, al parecer ya es una persona como adulta ¿verdad? y está pasando por una condición así como de rebeldía o es que definitivamente como que no has aceptado esa relación que él ha mantenido, pero mira son los hijos, ellos se equivocan también igual como nos equivocamos los padres, entonces es una cuestión también de que tú mira lo orientes, es una cuestión que tú le digas bueno te voy a aceptar pero aquí aunque tú no aceptes a su pareja creo que tenemos que llegar a un acuerdo ¿verdad? ese acuerdo que tiene que ser positivo o no negativo y yo siempre lo he dicho también de esta forma ¿no? yo creo que al enemigo siempre hay que sentarlo con uno en la mesa ¿no? para saber cuáles son sus debilidades, cómo se comporta o hasta dónde yo puedo guiar a mi hijo ¿verdad? entonces no es tu hijo el enemigo pero a lo mejor tú estás viendo la pareja de tu hijo de esa forma ¿no? mira es la cucharilla que escogió para comer, vamos a aceptarla, vamos a dialogar, vamos a pensar cómo podemos ayudarlo para salir adelante, yo creo que en la unión está la fuerza ¿verdad? entonces es algo que te puede motivar a ti para que existe esa unión, existe esa fuerza, bendiciones para ti en el día de hoy y en la salud hay algo muy importante, o sea estás como sacando algo de tu cuerpo como que una pequeña enfermedad, algo como que no te dan como la cura o cierta circunstancia y al parecer las medicinas no estaban haciendo el efecto que tendrían que hacer o a lo mejor algo como contrario ¿no? quiero decirte que te vas a estabilizar, veo bendiciones en la salud para ti, así que no te me desanimes, échale ganitas a la vida como dice Diosito y con Dios todo, sin Dios nada ¿verdad? son bendiciones para este signo en el día de hoy. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.